Con el objetivo de mejorar el servicio en el hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar y también verificar el ingreso de cada uno de los empleados, a partir del día de mañana se iniciará con lo que es ya el detector de huellas, donde cada uno de los empleados tendrá que marcar. Acabamos de instalar lo que es el lector de huellas biométricos para que todo el personal a cargo del hospital Aníbal Murillo Escobar marque su entrada y su salida. Sabemos que hay tres turnos, turno A, turno B y turno C, y por lo consiguiente al comenzar cada turno y finalizar cada turno se estará marcando. Vamos a estar haciendo controles periódicos, ¿verdad? El lector de huellas está conectado a la computadora del departamento, donde nosotros podemos chequear y verificar la hora de entrada y la hora de salida, hacerle saber al trabajador que tiene que cumplir con sus horarios para una mejor atención en lo que es el hospital. ¿Se reunieron de forma anticipada con el personal para darle a conocer esta nueva medida? Nosotros llamamos a cada personal para hacer el registro de huellas, el registro de datos, y hacerle saber a cada uno que sí va a empezar con lo que es el lector de huellas. Cabe mencionar que empezaríamos ya mañana, que es primero de julio, donde vamos a emitir una circular a todos los departamentos para que ellos estén notificados y cada jefe de departamento le notifique a cada uno del personal que tiene a cargo que ya a partir de mañana queda permanente. ¿Es suficiente que solo haya uno? Sí, por el momento sabemos que el hospital es grande, que hay bastante personal, ¿verdad? Pero por el momento solo vamos a tener uno debido a que los recursos que tenemos no son tantos. Si Dios quiere, queremos implementar otro que estaría en la otra salida del hospital por la morgue, pero eso iría más adelante. Lo que nosotros queremos es que el personal cumpla con sus horarios establecidos. Todos devengamos un salario y lo único que queremos es que se sigan las normas. Acuérdese que sabemos que todo personal tiene derechos, pero también para que tenga esos derechos también tienen que cumplir ciertas normas y ciertos requisitos. Entonces queremos que todo el personal que tenemos a cargo cumpla con sus funciones establecidas y yo creo que eso va a ser de beneficio para el hospital para poder controlar las entradas y las salidas. Esta nueva administración del centro hospitalario, doctor Aníbal Murillo Escobar, lo que busca es mejorar la estadía y también mejorar la condición de cada uno de los empleados. Con las imágenes de Mario Luis Meléndez, es un reporte de Carlos Sobando.